Vamos a hablar de Messi y del futuro de Di María y vemos el mensaje primero de la pulga. El Paris Saint Germain anunció recientemente que hará una gira por Japón para realizar parte de la pretemporada. No es novedad el desembarco del conjunto francés en el continente asiático al que ya han visitado en los años 2018 a China y en 2019 a Singapur. Para promocionar el viaje el equipo parisino subió a sus redes un video de los jugadores hablando en japonés, pero Lionel Messi eligió no complicarse. El primero en aparecer en la pantalla fue Kylian Mbappé, que habló el idioma desenvuelto y sin problemas, invitando a los seguidores del equipo a que estén atentos a la información acerca de la gira. Siguió a Neymar que eligió dar su parte en inglés y japonés y llegó el turno de Leo que sin vuelta cerró la promoción hablando en español. Gracias Japón por todo el apoyo, haremos una gira por Japón en julio, tenemos tres partidos contra equipos de la liga japonesa, vamos a dar lo máximo, nos vemos en Japón, menciona el 10 para que enredarse. La gira incluye un total de tres partidos, el primero será ante el Kawasaki Frontier el 20 de julio en el Estadio Nacional de Tokio. Tres días después vendrá un duelo frente a Aurawa Red Diamond en el Estadio de Saitama y concluirá con su partido versus Gamba Osaka en el Estadio Panasonic el 25 del mismo mes. Además habrán sesiones de entrenamientos abiertas para los fanáticos en el Prince Chichibu Memorial Rugby Round de Tokio y en el J Green Sakai de Osaka y se anunciará la camiseta visitante que el equipo utilizará para la próxima temporada. El anuncio se realizó este jueves en Tokio en donde estuvieron presentes Sebastian Weissels, el director general del Paris Saint Germain, Patrick M. Boma, una leyenda del club y exjugador de la J League Primera División de Japón y Kazuyoshi Miura, embajador de la gira. El Paris Saint Germain está muy feliz de regresar a Asia después de exitosas giras por China y Singapur en 2018 y 2019. La popularidad del club allí ha crecido enormemente en los últimos 10 años y ahora podemos contar con millones de aficionados en Japón, dijo Weissels. Por tanto Messi que no se complica en el mensaje, vamos a hablar ahora de Di María, recordemos sale del Paris Saint Germain pero aún no tiene nuevo equipo y ha sido rechazado por dos grandes de la liga española. El 30 de junio Di María será libre, su contrato con el Paris Saint Germain vence y el club galo ha optado por no renovarle, así pues se irá a Graz, se desconoce, eso sí, cuál será su destino. El jugador ha sido ofrecido a varios equipos, entre ellos al Barça, los culés habrían rechazado al Fideo y no habrían sido los únicos. Az afirma que también el nombre de Di María estuvo sobre la mesa y el desenlace fue idéntico. El Atlético estudió la propuesta pero la terminó descartando, lo hizo por dos motivos, su edad y sus pretensiones económicas. Di María tiene 34 años y eso echó para atrás a Andrea Berta, director deportivo. Tampoco gustó que pidiera un sueldazo a la altura de una gran estrella y no porque no se lo merezca, sino porque el club entendió que no se la podía permitir. En el Metropolitano sí creían que por su perfil y su experiencia podría encajar a las mil maravillas en el esquema de Cholo Simeone. Sin embargo, estos dos motivos hicieron que lo borraran de la lista de futuribles. Además, el Atlético ya se ha asegurado la llegada de Samuel Lino. Si el Atlético hubiera dado cabida al argentino en sus planes, este prometedor jugador habría sido condenado al banquillo. Y en el club quieren que tenga la oportunidad de demostrar lo que vale.